Tras varios días de bajón del precio del dólar en el mercado informal, está vuelto a subir, o al menos así lo muestran varias páginas en internet que se dedican a calcular las tasas de cambio de las divisas en Cuba. Lo primero es establecer que el problema cambiario parte de la imposibilidad del Estado cubano de asumir el cambio de divisas por la libre. De momento, lo que existe es una regulación muy limitada a las transacciones que no están ni cerca de satisfacer la demanda. El mercado informal de divisas viene a suplir esa búsqueda de moneda fuerte, motivada en buena parte por la inmigración y las tiendas en MLC u otras plataformas de ventas que no aceptan pesos cubanos. Partiendo de esto, el valor del dólar depende de un grupo de factores, entre los que entra en juego la ya mencionada demanda y la existencia que tenga o digan tener quienes venden. Pero por encima de eso está el tacto social, ese que establece el valor de un bien o servicio en base a un acuerdo entre las partes que intervienen en el intercambio. Vamos, ¿qué dólar valdrá a lo que estemos dispuestos a pagar por él? Y en ese sentido se puede ejercer presión a nuestro favor. Las empresas cubanas, tanto estatales como privadas, deben asumir su papel y contribuir a bajar la tasa de cambio, a un punto que dignifiquen los salarios y permita el acceso de todos a productos tan indispensables como los alimentos. Pero repito, el esfuerzo tiene que ser colectivo, que los dólares no se comen y los que se dedican a ese negocio necesitan seguir vendiendo. También está mal que permitamos que un grupo de sitios online monopolicen el valor de las divisas en Cuba y que respondan a intereses políticos. El ideal es que el estado cubano vuelva a asumir el cambio de divisas a un valor justo. Pero en lo que el palo va y viene respetemos la moneda nacional y valoremos el trabajo de nuestra gente, que no cobre dólares. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Yo soy Laura González Solés y esto es Poco de Atención. Poco de Atención Poco de Atención Poco de Atención Poco de Atención Poco de Atención